Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que me queda hoy Y yo te regalé una flor Y no, y no, y no Pa' conquistarte el corazón Tan solamente pa' que vier y comparara Ay, su belleza con tu cara O tu piel con su color Pero qué mala suerte Dios mío, qué mala suerte Que cuando la cogiste se marcha Listo Y no, y no, y no es una flor cualquiera Y era Ay, de jardín Ay, de mi corazón Mi sueño era ponértela en el pelo Mientras tú me discutías Por ponerla en un arroz Pero qué mala suerte Dios mío, qué mala suerte Que cuando la cogiste se marcha Digo Ay, por tu hipocresía Ay, acabaste por los suelos como Carlos Castillo y yo que abastezco mi amor y el mismo que fraguamos cuando oramos solos ni viños yo ya no creo en el amor tampoco pienso yo tu beso que solo creo en el alcohol Ay, estos pensamientos Ay, no sé dónde llevarán a mi pena y mi torne de gueto Solo, quiero estar solo, con mi guitarra y mi cancillo Tan solamente viviendo una tierra, una pala y un boquete pa' enterrar mi corazón Y ponerle letra grande, y ponerle letra grande Ay, que ha muerto nuestra inclusión ¿Por qué? Dime por qué me hace sentir que no soy nada ¿Por qué? Ay, me estás hiriendo siempre con tus palabras ¿Por qué? Y a cada fallo en esa mirada ¿Por qué? Ay, de un granito, ay, primita mía, hace una montaña ¿Por qué? Ay, no me dan la paz y me dan la guerra ¿Por qué? Dijiste, sí, sí, tú sabes, primita, que vengo en la iglesia Se jura, hay para siempre un matrimonio Ay, yo ya no creo en el amor Tampoco pienso yo en tu perdón Que solo creo en el rencor Quiereme, quiereme, quiereme De tu boca no salga que tú nunca más querido Tarratran, tarratran, tarratran Que si me veo por la calle me vuelvo loco perdido Quiereme, quiereme, quiereme Que debería ser un océano y solo soy un río Quiereme, quiereme, quiereme De tu boca no salga que tú nunca más querido Tarratran, tarratran, tarratran Que si me veo por la calle me vuelvo loco perdido Quiereme, quiereme, quiereme Que debería ser un océano y solo soy un río Quiereme, quiereme, quiereme De tu boca no salga que tú nunca más querido Tarratran, tarratran, tarratran Que si me veo por la calle me vuelvo loco perdido Quiereme, quiereme, quiereme Que debería ser un océano y solo soy un río Quiereme, quiereme, quiereme De tu boca no salga que tú nunca más querido Tarratran, tarratran, tarratran Que si me veo por la calle me vuelvo loco perdido